Este día 15 de noviembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Herbert Rawlinson. Nació el 15 de noviembre de 1885, falleció el 12 de julio de 1953. Herbert Rawlinson fue un actor teatral, cinematográfico, televisivo y radiofónico nacido en Inglaterra, cuya trayectoria desarrolló en la industria cinematográfica estadounidense. Actuó en más de 390 filmes entre los años de 1911 y 1951. 130 de ellos en la época sonora. Su nombre completo era Herbert Rawlinson y nació en New Brinton, Inglaterra. En 1911 inició su trayectoria en el cine mudo, con el film The Cowboy and the Trap, producido por Selig Police Cut Company, con interpretación de Tom Mix, siendo protagonista después de los más diversos filmes, para estudios como Universal Pictures y Rye Art Pictures Corporation. En 1919 encarnó al famoso detective Craig Kennedy en el serial The Carter Case. El detective creado por Arthur B. Rip fue protagonista de varias películas y series televisivas entre 1930 y 1934. Además de actuar en el cine, Rawlinson también trabajó en el teatro en el circuito de Broadway en obras como City Hall, representando durante tres meses y Wayne Lady Smith. A pesar de ser principalmente un actor dramático, a lo largo de sus 40 años de carrera, Rawlinson actuó en filmes de diversos géneros, desde comedias a winters y seriales, además de trabajar en la radio, superada con éxito la transición al cine sonoro. Llegó a trabajar en algunas series televisivas. En sus últimos años, su trabajo en la radio incluía programas como Cabal Cape o América y Escape. Fue también anfitrión y narrador de la temporada inicial de Hollywood Star Playhouse, una serie de antología emitida por la CBS en 1950. Herbert Rawlinson falleció en 1953 en Los Ángeles, California, a causa de un cáncer de pulmón, después de completar las escenas de su último film, Jell Bait, que se estrenó en 1954. Sus restos se conservan en el Chapel of the Pins Crematory en Los Ángeles, California. Esto fue parte de la vida del actor teatral, cinematográfico, televisivo y radiofónico nacido en Inglaterra, Herbert Rawlinson, recordando este día 15 de noviembre la fecha de su nacimiento.